Este es un mensaje para la dictadura cubana. Acabo de terminar mi concierto en la ciudad de Gothenburg, en Suecia. Y me encuentro con, que estaban repartiendo en mi concierto, estas promociones de aviones yanquis, soltando misiles encima de los niños y las niñas. Como comen los comunistas y utilizando a los niños. Pero ¿cuándo ha pasado eso? ¿Cuándo Estados Unidos ha atacado a Cuba militarmente? ¿Ni cuando la guerra fría? Los únicos que atacan a los niños en Cuba son los comunistas, que le quitaron la leche de los 7 años. Bueno, depende del niño, porque estoy seguro que a Sando Castro y a Cangrejo nunca le ha faltado la leche. Ahora, después de grandes, siguen mamando leche. Y sin hablar de Raúl Castro, ese es más mamador de leche que ese. No hay dos en Cuba. Cubana en representación del bloqueo. Solo les quiero decir una cosa. Si ustedes están en el punto en el que tienen que ir a mis conciertos a repartir promociones de este tipo. Mira la diferencia cuando a una persona tú no tienes que decirle nada. A un artista. Esta mujer salió a hacer un video diciendo, mira, qué pinga es con esto. Hay que decirle a los artistas cubanos, que después se quejan que por el mundo no triunfa. ¿Pero cómo no van a triunfar en el mundo? Si no apoyan ni en su propio pueblo, se quedan callados. Entonces tú le dices algo y dices, no, lo mío es la música, que esto, que lo otro. No hay que decirte nada. Tú sabes lo que está pasando en Cuba. Estoy hablando de todos los reguetoneros, de todos los salseros, de todos los merengueros. En Cuba hay merengueros, no sé. De todos los reparteros. Hay que decirte algo. Tienes que esperar, artista cubano, de cualquier rama, que pase algo en Cuba. Ver el pueblo. ¿Por qué hay que esperar a eso? Tú puedes levantar la voz. Cuba está en una guerra. El que no lo quiera ver, porque es como el mierda. Que Cuba está en una guerra. O que tú piensas que una madre saliera a buscar comida diario como en Cuba, no han tirado misiles y parece que hay ella. ¿Y qué ha provocado eso el comunismo? ¿Por qué hay que esperar? Que pase algo para hacer un video para responderle. No, esta muchacha lo hizo. En mis conciertos y en mis canciones, sinceramente, ustedes están temblando de terror. Significa que ustedes tienen un miedo a que se mueren. Y significa que los que no estamos con ustedes, estamos ganando la pelea. Así es que si ustedes creen que esto me afecta, literalmente, esto es lo único que me está demostrando, es que ustedes están llegando a su fin. Que están gastando sus recursos en discutir contra qué, contra canciones, contra artistas. Sinceramente, esto solo es un beneplácito para mi corazón de lo cerquita que estamos de ver el final de la dictadura que tiene al mi pueblo, el pueblo de Cuba, pasando hambre, necesidad y calamidad. No es el bloqueo, no es el embargo. Y eso los cubanos lo sabemos bien, pero este mensaje también es para aquellos que, no siendo cúrcubes. Qué satisfactorio es escuchar a un artista. Fíjate que a lo mejor no son de los más conocidos, pero decirle a la gente eso, fíjate, sin pelear y sin tampoco. Ustedes están llegando a su fin. Y la culpa de lo que está pasando en Cuba no la tiene el embargo ni el bloqueo, la tienen ustedes. Qué satisfactorio escuchar esto. Ya no son capaces de prestarse para estas cosas y para expandir la voz fallida y agrada de la dictadura cubana. En Cuba, todos los problemas que existen están principalmente protagonizados por la mala gestión y por las imposibilidades, limitaciones y violaciones de derechos humanos de la dictadura cubana. No busquen más culpables. Y si no conocen y no entienden, váyanse a hacer la tarea para su casa, que bastante información por ahí hay para todos aquellos en el mundo que les encanta hacerse eco de estas cosas. Pero por favor, para mis cubanos maravillosos, esto es una victoria. Esto solo nos está demostrando que los estamos viendo caer. Así es que ellos andan sin sueño y nosotros solo estamos grumbeando. Besongo a todos y toda la hecha del mundo. Perfecto, perfecto. Y todo el artista cubano de cualquier rama, no te prestes para eso. No te quedes callado, que te conviertas en cómplice. Y tú sabes lo que está pasando el pueblo de Cuba. Tú sabes que lo que digo yo aquí, lo que dicen las personas que trabajan en las redes sociales, denunciando lo que pasa, nada es mentira. Ponemos lo que nos manda la gente de Cuba. Respondemos a la mierda que hacen los comunistas en Cuba. Todo lo que decimos aquí es verdad. ¿Qué ganamos nosotros con decir mentiras? Los comunistas hablan mentiras para mantenerse en el poder. ¿Nosotros para qué vamos a decir mentiras aquí? ¿Para qué vamos a manipular a la gente? Si los manipuladores aquí son los comunistas. ¿Qué ganamos nosotros con decir mentiras?